Como quisiera poder volverte a ver Como quisiera nuevamente escuchar tu voz Amiga, como te extraño Perdóname si no estuve en el último adiós Amiga, como te extraño Perdóname si no estuve en el último adiós Yo la conocí a través de una red social Pues la saludé y me respondió Amiga, mucho gusto y osatila Amiga, mucho gusto y osatila Como quisiera poder volverte a ver Como quisiera nuevamente escuchar tu voz Amiga, como te extraño Perdóname si no estuve en el último adiós Amiga, como te extraño Perdóname si no estuve en el último adiós Ahora ya no hay con quien salir a caminar Ahora ya no hay a quien decirle Como una amiga que se puede hoy cocinar Como una amiga que se puede hoy cocinar ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Nunca dejaré ver? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste?